¿Qué es la causa de la intervención forzosa? La intervención forzosa que hizo a Sanitas y ahora pues que también nos está manifestando que se hizo a la nueva EPS con el llamado que voy a hacerle a la Defensoría y a las Personerías para que en todo el país se vigile que la intervención se haga adecuadamente por un lado y reitero que por el otro lado vamos a mirar las denuncias y las peticiones de vigilancia que nos ha presentado la empresa Sanitas EPS para saber si hay o no lugar a apertura de investigación disciplinaria y si hay lugar o no a iniciar las preventivas correspondientes para saber que todo se ha hecho bajo los principios de proporcionalidad y de razonabilidad para tomar las medidas de intervención a estas EPS. La Procuraduría General de la Nación como todos lo saben representa a la sociedad, representa a los ciudadanos y tiene que trabajar en interés público siempre, en defensa del interés público, en la garantía de los derechos fundamentales y en la garantía de los derechos humanos.